Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo video en su canal Money Boxing Channel. Y bien señores, estuve leyendo en algunas fuentes y lo que más me ha llamado la atención es como el Consejo Mundial de Boxeo continúa siendo consecuente con su gran error de declarar que Teófimo López había sido el campeón indiscutido al considerar como título al premio franquicia creado por el organismo y que después de la pelea de Teófimo contra Lomachenko de un modo incorrecto se convirtió en algo transferible, cosa que para mí no tiene sentido. Porque eso es como forzar las cosas, los títulos sí son transferibles, pero eso del franquicia no debe ser transferible como si fuera un título real porque simplemente genera confusiones como realmente ha ocurrido, pues hoy aún no pocos no comprenden esto. O sea, si Lomachenko no hubiera aceptado en cierto momento el premio a aquel franquicia, hoy no hubiera existido la confusión, pero Lomachenko lo aceptó. Luego Teófimo lo derrotó y se llevó el premio para él. Y ahora Cambosos derrota a Teófimo López y se lo lleva a él porque la transferencia forzada se mantiene. Pero para que no queden dudas, el Consejo Mundial de Boxeo ha recordado al mundo como para que no menosprecien lo del franquicia que ahora el campeón indiscutido es Cambosos, recuerden. O sea, como que está recordándole a la gente, muchos de los cuales ni se acordaban que su cinturón franquicia es transferible, pero para ser consecuente con su invento ha añadido que la pelea que ya se comenta entre Cambosos y David Hennig, si éste le ganara a Jojo Díaz por el título indiscutido no hace falta, porque ya Cambosos lo es, ya es indiscutido. ¿Y por qué razón? Pues porque lo dijo él y punto. Como si la palabra aquí fuera la que determinara una situación tan importante y no los hechos. El caso es que él podrá decir que la pelea entre Cambosos y el campeón Hennig, que él mismo creó, o Jojo Díaz, no, no tiene que ocurrir en busca de un indiscutido, pero lo cierto es que todos, incluyendo al propio Cambosos, no están engañados como lo estuvo hasta cierto punto Teófimo López con eso de ser indiscutido. Cambosos sabe, como lo saben casi todo el mundo, que hay que pelear con David Hennig o con Jojo Díaz para ganarse ese título. Y entonces decir con el pecho en alto, yo soy el indiscutido, ahora sí. Pero el Consejo Mundial de Boxeo quiere tapar su error con otro error y continuar el jueguito del franquicia, pero ya Eddie Herr ha confirmado que Cambosos irá por el indiscutido con el que gane el próximo sábado entre David Hennig y Jojo Díaz. Y eso es lo correcto. No se debe desviar la atención del público con eso de que ya eres indiscutido cuando realmente falta un título aún. Y Eddie Herr lo ha confirmado. Ya prácticamente nadie va a considerar esa idea de que la pelea con Cambosos no hace falta porque él es ya el indiscutido. Si hace falta. Ya nadie está convencido de eso. Porque repito, el franquicia no es un título, ni mucho menos. Pero el organismo que lo creó trata de ser consecuente con el propio error de él. O sea, la pelea entre Cambosos y Gennig o Jojo Díaz es necesaria para demostrarle al mundo realmente quién va a ser el verdadero campeón indiscutido de los pesos ligeros. Señores, lo otro fue un total enredo que generó confusión. Lo dijo Eddie Herr, porque ellos no consideran eso de ser indiscutido sin serlo. Y a propósito, Cambosos estará presente el sábado en la pelea entre Gennig y Jojo Díaz. ¿Qué más prueba que esa para saber que esa pelea hace falta para llegar a la verdad? Pero se habla con bastante seguridad sobre David Gennig como el muy posible rival de Cambosos en lo adelante. Sin embargo, creo que la pelea entre Gennig y Jojo Díaz va a ser más dura de lo que supone la gente. Las apuestas están casi 5 a 1 a favor de Gennig. Pero ya yo dije una vez, estaré equivocado o no, que yo la voy a dar 50 a 50. Y creo que si Jojo Díaz va a buscar a Gennig todo el tiempo, le aplica esa presión incesante de un modo inteligente, dosificando su energía y lo lleva a las postrimerías del combate con un mejor tanque, podríamos tener a un nuevo campeón. Podría tener a Cambosos, podríamos tener a Cambosos contra Gennig en lo delante, pero también podría ser muy bien Cambosos contra Jojo Díaz. ¿Por qué no? En cualquier caso, esa pelea sí hace mucha falta. Diferente a lo que está tratando de dar a entender el Consejo Mundial de Goseo, pues de esa pelea entre Cambosos y el ganador del sábado saldrá de una vez el campeón indiscutido en esta interesante división, sin necesidades de ningún galardón o estímulo. En esa pelea estarán en juego los verdaderos cuatro títulos. Muchas gracias. Quiero saludar en el día de hoy a los viejos amigos del canal, Laurens Herrera, a Gerardo Rodríguez Carvazos y a Eric Ramos. Muchas bendiciones a los tres. Nos vemos amigos, muy buenas noches.